¡Hey! ¿Qué pedo mi gente? ¿Cómo estamos? Pues el día de hoy estamos aquí de la semana de vuelta del canal con más... Bueno, no con más, pero pues con la continuación de un video que subí ¡Uy! ¿Qué pedo? De un video que subí hace una o dos semanas atrás que es Dead Space Num... Sí, Dead Space 2 Pues el día de hoy como que me dieron ganas de jugar un juego diferente a PUBG, pues decidí subir esto ¿No? Si quieres que suba más Dead Space o... Bueno, que continúe con la historia o no Bueno, si te gustaría ver más contenido de Dead Space o otro juego de miedo o cualquier otro juego pues déjalo aquí abajo en los comentarios y yo lo traeré con mucho gusto, ¿no? Y dándole, ya has dicho toda esa información, pues vamos a continuar con la historia Para los que no viven del episodio anterior este llevo la dificultad más difícil que hay por ahora y aparte es mi primera vez jugando un Dead Space, así que pues no sé cómo me vaya a ir así que si ven como que no sé hacer cosas y así es por eso mismo, soy nuevo en esta madre es que no recuerdo cómo... a ver Ok, eso que no hace nada, ¿y esto? Ah, que con la B cogemos cosas y desaventamos, ok Muy manfaka A ver, al revés Oh, manfaka, órale Ok, tal vez que siempre dure una media hora o algo así, no sé cómo lo haga, pero vamos ¿Algo más? Ok Por ahora solo esto, ¿no? A ver Listo Abre, abre, abre Cuidado, 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 cuidado Oh, madrefaka Oh, madrefaka Que no hay nada Pues si hay algunos consejos sobre este juego digámelos que yo trataré de leerlos y y, y pues hacerle caso, ¿no? porque realmente soy un noob en esta madre Oh, hijo de su puta madre WTF Oh, la verga me espanto esta madre Ay, güey Ay, mierda feo No WTF, me mataron No sabía qué hacer Más que dispararles y matar a Agh Está bien, está bien Corre rápido, 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 rápido Listo, listo, listo Técnica de del chido Huele, huele Olé, perro Olé, me la pelaron Olé, perro Olé, me la pelaron Olé, me la pelaron Olé Tengo una maniocina infinita pensé que tendrías que buscar balas o algo así Una flor Una flor Con morrerse de níbol Jeje Está bloqueado Bueno, vamos, vamos, vamos También Y aquí Está bloqueado también ¿Para dónde es? Aquí no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escuché ruido ¿Para dónde estás, compañero? ¿Te escuché? ¿Qué tal? Ah no, ya está abierta Vale, vale Vale, vale Vale, mince ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo, listo, listo Listo oh mira a ver, esperate oh, mas cosas bueno, vamos ábrete sesamo con cuidado, con cuidado, yo no tengo miedo ok córrele a la verga no hay nada bueno aquí va a pasar algo donde esta? uy, amigo no me recuerda mi paciente 5 mi paciente 5, recuerda? recuerda? dana, tu camino no funcionaba hay un bloque de seguridad te dije que se aceleró, como te perdiste? mira, no necesito tu ayuda bien, vamos a ver cómo va uy, 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 uy vete a la verga, vete a la verga 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 no necesito, no necesito ayayayayayayay corre 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 uy córrele, 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 córrele no 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 no, no no, pero si la vi a la pero, ah, pero... te la mabaste ¡Vamos a ir para acá! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¿Qué más, y más, y más? ¿Qué más? Háblame perra, dime algo. Ok. Uy, no. Ah, tengo que bajar otra vez. Ok, vámonos. Listo. Ah, tengo que bajar otra vez. Ok, vámonos. Ah, tengo que bajar otra vez. Ok, vámonos. Ok, aquí. Ábreme, mens. Ok, mira. Todo me lo llevo, todo me lo llevo. Listo, vámonos. Para allá. Ah, mira, aquí para guardar. Corre, corre. Tengo ese siguiente checkpoint, lo deje. El video, ¿no? Para que no sea tan largo y cosas así. Ok, vamos, 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 vamos. No sé cómo funciona esto. 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 Ah, no sé cómo funciona esto. Listo, 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 listo. ¿Qué pasa si...? No sé qué estoy haciendo, pero vamos. ¡Ay! ¡Abríalo! Listo. Ah, listo, listo, listo. Ahí está, ahí está. No sé qué hice... ¡Ay! ¿Qué pasó? What? No, no, no. What? What the fuck? ¿Quién fue eso? What? Otra oportunidad. Ahí sí me demostró. Oye, loco. Oh! Oh, Elements. Es que no leí las descripciones, no leí las descripciones. ¿y eso es ilimitado? ¿Los poderes son ilimitados? uy creo que no no estabilización no puedo hacer nada ah, nomas tengo dos, no? y si me recarga o como a ver si lo hago esto ok, si me recarga nomas tenemos dos vale, vale, vale que pedo córrele, córrele, córrele córrele, córrele ok, por aquí me escucha voces what, what, what no que paso con ese wey no, no que esta vez me voy oh, hay otro no ahi esta, ahi esta me estamos poniendo nervioso nada de esto se va a levantar y va a matarme, ¿verdad? ok eh, ¿por donde vamos? creo que vamos bien esperate, primero voy a checar esto ah, esta bloqueado vamos ok, listo, vamonos ah, aquí puedo entrar viene el ascensor ah, viene Mints hola uy, uy orale what the fuck what the fuck what the fuck uy hijo de su pichu madre ok creo que tengo que bajarle el sonido a mis audifones wey ah, la verdad no pasa nada, no pasa nada vamos uy ok, por acá vamos bien, vamos bien vamos bien, creo yo uy, 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 uy porque no, no, no wtf está perto yo respira el interruptor oh mog muy ok ok bien 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 ¿todos bien? ¿todos bien? ok vamos, seguimos seguimos jugando, esta bloqueado aquí oh mira que podemos guardar uy 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 puta la verga ole madafaka shiit ok creo que vamos a decidir otro punto y lo dejamos ahí ¿no? si quiero continuar, quiero continuar vamos vamos vender, comprar, almacenamiento de objetos bienvenido a la cristal CEC Engineer Isaacs no 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 sé que cabe hacer pero me compre algo wow wow vámonos a ver si estoy preparado perros dice para ver y meter a los objetos cosas que me importen ok vámonos entrando al vacío corre 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 what what uy estamos bien pensé que iba a morir aquí wey que no hay nada uy hijo de eso ¿por qué tienes que hacer así? what 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 tranquilo 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 somos amigos somos amigos somos amigos ah oooh la verga fuck his armabitch fuck his armabitch fuck no uy 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 correle 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 Córrele ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Guérale! Ok, aquí me va la foca Ya... ¡Sara más...Sara más bitch! Ya volcamos, malga ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, mingles! ¡No tengo posición! ¿What? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Cómo le parto la cara? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Holy smoke Holy smoke Holy smoke Holy smoke ¿Cómo le cargué? Holy shit ¡Tengo balas! ¡Córrele! ¡Córrele compañero! ¡No sé cómo hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Soy un noob! ¡Soy un noob! ¡No siento! ¡What! ¡Es que no hacen nada! Ok, recargamos ¡Listo! 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 Holy smoke Siento si el video tardó mucho Pero... No me lo esperaba a este wey ¡Ven aquí, madrefaca! ¡Córrele! 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 ¡No! 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 ¡Shit! ¡Me espantó esta mierda! ¡Fuck! ¡Madrefaca! Mucho, mucho más tarde ¡Vadio madres! ¡No! ¿Es que no sale todavía? ¿Tengo que dispararle? ¿What? ¡Ah! ¡Ai wey! ¡Está muy cabrono! ¡Está muy cabrono! ¡Uff! 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 Me estoy desesperando ya! ¡Córrele! 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 ¡No! ¡Nooo! ¡Shit! Ay, wey ¡No! ¡No! ¡Pero si tenía la vida completa! ¿Qué pasó? Vete a la verga, tupido monstruo Ok, ya entendí ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡It's ok! ¡It's ok! ¡It's ok! ¡No más tenemos, nada más! ¡No! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya! ¿qué? ¿qué? ¡en 1 ¡2 ¡en 1! ¡1 ¡1! ¡én 1 ¡2 ¡1 Ya! ¡ρεί studies mac divorce! ¡Sí! ¡catirmBL 떨어�! ¡No sos brut conceived for! ¡Un año te qu breve. ¡Hmmm hacerlo. Por 3 años, Tyvon encontró que te viajando en el espacio cerca del Aegis VII y te llevó aquí a la estudiación ¿Por qué no puedo recordar nada? El marco que encontró fue imprimido tu cerebro con el señal de self replicación El más tiempo que estás awake, el más el señal se despegue Te está matando, Isaac Tyvon trató de mantenerlo en cuenta con la supresión de memoria Dijo que podías fixarlo, ¿verdad? Solo si me acercas en tiempo Tranestación, movemos ¡Hasta la puta madre! ¡Por fin lo puede matar, wey! Es que se me acabó la munición y estaba yo como manco pendejo Y no le daba yo a ese pinche estúpido cara de la verga Por fin te maté, perro Ya Y se me acabó la munición porque En modo extremo, o bueno, en modo más difícil que estoy jugando ahorita Pues dice que hay recursos Apenas me estoy recordando Que los recursos son limitados, wey Pues me lo estoy jugando así al verga Ahora sí que al verga me lo estoy jugando ¡No manches! Jejeje Estuvo interesante Ufff, 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 no sé que salga más adelante Pero vamos a seguir el checkpoint, ¿no? Vamos a buscar el siguiente checkpoint Esa ayuda la vamos a dejar Ah, pam 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 Que no hay nada Aquí abrimos Checkpoint, 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 checkpoint Checkpoint, checkpoint Checkpoint, checkpoint ¿No? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale, vale, vámonos Está bloqueado the portal Que pedo Es Marcelino ¿Qué hacemos? Ah A ver Ábreme Tengo que buscar al siguiente checkpoint corre mentes corre quiero encontrar estoy buscando el siguiente checkpoint osea para guardar esto madre oh dale verga aquí esta, aquí esta checkpoint bueno hasta aquí bueno amigos este pues esto no creo que va a ser tan largo porque lo voy a editar pero sinceramente este juego me está gustando y si quieren más contenido de The Space 2 yo con gusto lo traeré si quieres que suba otro juego también lo traeré se puede hacer de miedo yo trataré de traerlo al canal más aparte de Pudgy yo sé que el Pudgy es el contenido principal pero también me gustaría traer cosas nuevas al canal así que pues cerramos con este video terminemos aquí aquí lo voy a dejar si quieren más historia comenten, comparten con sus amigos y ahora sí que espero que les haya gustado dale like, suscríbete, comparte con sus amigos y nos vemos la próxima un saludo a todos adiós compañeros